Nosotros entendemos que además de esto que es urgente, que es recuperar la iluminación integral de un parque al que viene gente de toda la ciudad, vienen vecinos de casi todos los barrios de la ciudad, vienen visitantes que llegan a Santa Fe a conocer La Redonda y también utilizan el parque y se encuentran con un lugar que, más allá de los problemas que hemos estado teniendo y que todavía en algunos sectores del parque se ven, de la falta de corte de pasto, digamos, en tiempo y forma, decían, al ritmo que crecimiento en temporada de verano y de lluvias requiere, el tema de la limpieza y también la iluminación. Tenemos una situación peor a la de fines del 2021 cuando nosotros hicimos desde la asociación aquel relevamiento que había determinado más del 60% de las luces del parque fuera de servicio y ahora creo que el tema es peor aún porque uno viene de noche y realmente ve una oscuridad prácticamente total, sobre todo en todo el sector oeste del parque y no hay responsables de esto que son los de la gestión anterior, o sea, el intendente Jatón que se fue habiendo dicho que había iluminado el parque federal y otros lugares de la ciudad y bueno, ya en aquel momento eso era mentira porque encontrábamos con muchísimas falencias, no se elevaron todos los tableros eléctricos que deben haberse elevado para evitar sabotaje y conexiones clandestinas, no se taparon muchas de las columnas, las tapas de seguridad de las columnas de los senderos, no se repusieron luces que estaban ya faltando desde antes en la ciclovía, por ejemplo, hay más de 22 luces apagadas, alrededor de 14, 15 a lo largo de Vítory y más de 70 u 80 ya en los senderos interiores del parque, de esas famosas luces LED que iban a transformar la iluminación de Santa Fe y acá es un fracaso absoluto, pero lo peor es que esto le costó muchísimo dinero a la municipalidad y no hay responsables por una obra que debería estar a nuevo, entonces creemos que además de renovar el alumbrado, de reponer el alumbrado faltante, hay que investigar administrativa o penalmente si es necesario a quienes fueron responsables de esta obra en la gestión pasada y que den las explicaciones del caso, porque no es posible que sigamos teniendo el problema y al mismo tiempo se ha hecho una inversión enorme para algo que evidentemente resultó un fiasco.